La agencia tributaria pone a su disposición la nueva herramienta RentaWebOpen, desde la que podrá realizar una simulación de la declaración de Renta 2017. Con RentaWebOpen, no podrá generar pre-declaraciones ni presentar la declaración. Para acceder, haga clic en RentaWebOpen Simulador. En la ventana inicial, podrá recuperar una simulación anterior, haciendo clic en Cargar. Para dar de alta una nueva, pulse Declaración vacía. Seleccione el idioma, y cumplimente los datos identificativos. El NIF, apellidos y nombre introducidos en el formulario, no se validarán contra el censo de la EAT. Pulse Aceptar. Accederá a la ventana, Resumen de Declaraciones. En este icono, puede consultar los manuales de ayuda de Renta 2017. Y haciendo clic aquí, los vídeos tutoriales. Para continuar, puede utilizar los hipervínculos numéricos situados al lado de cada concepto, o el botón Continuar con la declaración. Recuerde, no se pueden introducir datos en la modalidad conjunta. Cambio de modalidad. Cambio de modalidad, si necesita introducir datos para otros declarantes. Para navegar entre las páginas, utilice los comandos con flechas, o pulse Apartados, para acceder a las distintas secciones de la declaración. En Validar, puede comprobar los avisos o errores que afecten al resultado de la declaración. El botón Guardar, le permite conservar la declaración en un archivo .cesp. Haga clic en Guardar, si no selecciona un directorio, el fichero se guardará en la carpeta Descargas de su equipo, o en el directorio establecido por el navegador. Para comprobar el resultado de la declaración, haga clic en Resumen de declaraciones. Compruebe el resultado de la declaración. En vista previa, obtendrá un PDF con los datos. Tenga en cuenta, que este documento no es válido para su presentación.